Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Antti y hoy les voy a enseñar a hacer sopas de frijoles rojos con costilla y carne de cerdo. Y quiero mandar unos saludos. Para Yajanara Quintanilla y José Celis. Hoy vamos a hacer una sopa de frijoles rojos con carne y costilla de cerdo. Comúnmente esa sopa se hace con los frijoles frescos, que nosotros salvadoreños le llamamos frijoles nuevos, de los que se sacan de la vaina. Pero hoy yo lo voy a hacer con frijoles ya normales, que no están frescos. Entonces yo aquí tengo una libra de frijoles, a la cual lo vamos a revisar, que no traiga piedritas o frijoles pachitos, que tienen mal sabor, para que vaya limpio. Porque es un poco desagradable y que a la hora de comer no vaya a salir una piedra. Entonces lo hemos limpiado y cuando veamos que ya está bien limpio lo vamos a lavar. Y lo vamos a poner a cocer. Ahorita tengo aquí nada más los frijoles, los demás ingredientes se los voy a enseñar luego. Porque estos frijoles así se tardan aproximadamente una hora para ablandarse. Entonces tengo que poner a cocer primeramente los frijoles y luego agregar la carne y la costilla. Pero si fuera frijol fresco sería lo contrario. Poner primero la carne y luego los frijoles. Porque serían demasiado blanditos para ponerlos con anticipación. Entonces yo los voy a lavar. Tengo aquí en el fuego dos litros y medio de agua en la que voy a poner los frijoles. He puesto una cantidad así bastante. Porque como estos frijoles se van a tardar, el agua se va a reducir bastante. Y si aún, si le falta, le voy a agregar más. Voy a poner la mitad de una cebolla y tres ajos. Esto es para que el frijol vaya tomando sabor. Sal todavía no se lo voy a poner. Porque se dice de que al ponerle la sal ahorita el frijol se endura. Y no se ablanda. Entonces yo lo voy a dejar así y lo voy a tapar. Ya ha pasado hora y media y el frijol ya empezó a ablandarse. Ya está como cuando decimos ya empezó a reventar. Ya se puede ver a la mitad el frijol. Entonces como ya está así, yo ya puedo poner la costilla y la carne. Porque la costilla y la carne es otra cosa que tiene que coserse bien. Entonces yo voy a poner la costilla. Aquí la tengo. Tengo la carne y tengo costilla. Tengo las dos cosas. Ahora esto lo voy a poner. Yo la costilla la he cortado así. Pero ustedes la van a cortar de la manera que ustedes quieren. Si quieren hacer pedazo más grande o más pequeño. Igual la carne la he hecho en pequeños trocitos. De esta manera. Pero como les digo. Es al gusto de cada químico. Y la cantidad también. La cantidad que ustedes quieran poner. Estoy poniendo como una libra aproximadamente de cada cosa. De carne y de costilla. Y como el frijol ya está ablandado. Así le podemos poner sal. Voy a poner más cijeradita ahorita. Pero esto es al gusto. Lo vamos a ir probando y agregándole más según le falte. Entonces yo lo voy a dejar aquí. Que se cocine la carne. Y se acaben de cocer los frijoles. Porque la carne tiene que ir bien cocida también. Entonces yo lo dejo así. Y luego después. Seguimos agregando lo que queremos ponerle. Si ponemos alguna especia. O queremos poner alguna verdura. Entonces lo dejamos así. Aquí tengo el resto de ingredientes que vamos a utilizar. Voy a ponerle a esta sopa de frijoles rojos. Con carne de cerdo y costilla. Yo voy a poner la mitad de un whisky y dos papas. Estas son las verduras que yo voy a poner. Pero eso no quiere decir que solo estas se le puedan poner. Nosotros vamos a ponerla que sea de nuestro gusto. Hay muchos tipos de verduras que podemos combinar. Entonces esta es la elección de cada uno de ustedes. Voy a poner una ramita de apio. La mitad de un chile verde. Chile dulce, pimentón. Dos tomates y la mitad de una cebolla. Porque ya los frijoles ya les puse la otra mitad. Y le puse tres ajos. Y le vamos a dar un toque de aguasite. Aquí tengo semillas de ayote, o sea calabaza. La que yo voy a tostar. Y la voy a licuar con los tomates, el chile y la cebolla. Voy a poner un poco de especias. Que es pimienta negra con comino. Eso es lo que yo le voy a poner. Yo ya en el canal tengo una sopa de frijoles rojos. Pero son frijoles frescos. Nosotros le llamamos nuevos. Pero un poco diferente. Solo con la costilla y verduras nada más. Así que hoy lo vamos a hacer de este otro estilo. Esperando que le guste. Yo tengo mi cacerola. Y pongo las semillas. Estas se tuestan a fuego bajito. Porque si lo ponemos a fuego alto. Se nos van a quemar de inmediato. Esto se hace a fuego bajito. Cuando la semilla empiece a cambiar de color. Y aquí ya está. O empieza a hacer un sonido como que traqueara. O que se está reventando. Ese es el punto. Esto se hace así a fuego bajito. Otra cosa que siempre les he mencionado. Pero lo voy a volver a mencionar. Es que si no encuentra usted la semilla de ayote, calabaza. Puede encontrar la de pipián. Y más si está en otro país. Va a encontrar esta. Y lo puede hacer con este. No hay problema. Pero su sabor es igual. Solo la diferencia es que aquella. Esta es lavada y aquella no es lavada. Solo sacada del ayote. Y puesta a secar. Entonces posiblemente encuentre esta. Pero su sabor es igual. Y si usted tiene el ayote en polvo ya molido. Puede utilizar el ayote que al final viene haciendo lo mismo. Solo que aquí. Pero tengo en semilla. Lo voy a licuar de una vez con agua. Le den las verduras. Pero si tiene el polvo. Pero si tiene el polvito. No hay problema. Puede hacerlo con el polvito. Y si no sabe cómo hacerlo. Ya en el canal. Tengo el video. Cómo prepararlo. En casa. Con una licuadora. Entonces lo vamos a tostar. Bueno. Yo ya toste mi semilla. La tengo lista para licuarla. Y ahora lo que voy a hacer. Antes de eso. Es agregar la verdura. Yo voy a poner las papas. Y el whisky. Porque ya la carne ya está blanda. Y el apio no lo voy a licuar. No que lo voy a poner aquí. Si nosotros al final queremos ponerle cilantro. Si nos gusta le podemos poner. Y si no queremos poner verduras. Dejar solo los frijoles. La carne. Lo podemos dejar así. Todo es al gusto. Hay que cocinar al gusto de nosotros. Bueno. Entonces yo voy a licuar. Y dejamos que esto sea blanda. Bueno. Yo ya tengo aquí las verduras picadas. Que es tomate, chile y cebolla. Ajo. No lo voy a poner más. Porque ya le puse tres a la hora de cocer los frijoles. Creo que es suficiente. Tengo la semilla tostada. Y las especias. Entonces yo esto lo voy a poner al vaso de la licuadora. Primero pongo la tomate. Todo lo que es líquido. Y encima voy a poner lo que es la semilla de ayote. La cuashte. Para que el tomate no empiece a ser líquido. Voy a poner especias. Que es pimienta negra con comino. Voy a poner una cucharadita así. Que es bien pequeñita. Eso es lo que voy a poner. Pero ahí es al gusto todo lo que queramos poner. Entonces voy a poner agua. Medio litro de agua he puesto. Y lo licuamos. Bueno yo ya licué. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a pasar por el colador. Porque la verdad en la licuadora no queda tan fino. Como que si lo lleváramos al molino. Creo que no necesitaríamos colarlo. Ya quedará de una vez. Pero la licuadora no deja como el molino. Lo deja grueso. Entonces me gusta colarlo. Porque si se lo pongo así. Siento yo que cada vez que como. Se me va acercando la garganta. Y entonces no. Mejor lo puedo. Porque el sabor siempre va a pasar. Y aquí va a quedar lo que ya no es necesario. Y sacamos toda la sustancia. Y cuando esto no quede así. Podemos volverlo a licuar. A agregarle más agua. A sacar todo. Entonces así lo voy a ir yo. Colando. Bueno ya habiendo licuado y colado. Yo se lo voy a agregar. Lo licué dos veces. Y ahora sí. Aquí solo es de probarle la sal. Yo consomé no lo voy a poner. Porque ya algunos de ustedes saben. Que yo no uso consomé. Pero si usted usa. Póngale. Si no. Hay que probarle la sal. Voy a dejarle el toque que nos guste. Ahí lo dejamos que herva un poco. Y ya está bien. Si queremos darle un poco más de sabor. Yo le voy a poner una cucharadita de sazón. Completo. Que son hierbas y especias. En el canal ya tengo como hacer el sazón completo. Comprando por aparte. Todas esas hierbas y especias. Entonces. Ahí lo pueden buscar. Esto es para darle un poco más de sabor. Como ya les mencionaba. Si usted usa consomé. Póngale consomé. O cualquier otra especie que sea de su gusto. Entonces aquí lo vamos a dejar que herva. Y le apagamos el fuego. Porque ya los frijoles ya están. La carne también. Las verduras también ya están blandas. Solo deja que se cocine el light wash day. Y lo demás que licuamos. Bueno. La sopa ya hirvió bastante. Así es como se ve. Yo le voy a apagar el fuego. Porque ya está. Así es como se ve. Esto que se ve aquí encima. Esta espumita. No es de la carne. Es del light wash day. Es lo que se pasa en el colador. Pero que. Logró pasar. Y no se quedó ahí. Entonces eso flota. Entonces eso es lo que se ve. Entonces ahora lo vamos a servir. Y no se ve. Ya tenemos servida la sopa de frijoles rojos. Con costilla y carne de cerdo. Así es como nos ha quedado. Como les dije de un principio. Se puede hacer con frijoles frescos. O frijoles nuevos. Esperando que les guste. Que si les gusta. Que me regalen un like. Que se suscriban a mi canal. Y si Dios permite. Nos veremos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.